Francisco Lainez, ministro de Relaciones Exteriores el señor David Gutiérrez, ministro de Obras Públicas el señor Jorge Nieto, que después fue ministro de Obras Públicas el ministro, ¿quién es más? René Figueroa, ministro de Gobernación en principio y después de Seguridad Pública Bueno, mira, algunos datos, pero seguramente los ampliará algunos ministros tenían sueldos de 10 mil dólares un aproximado, señor presidente de la Comisión, más o menos ¿Minsual? ¿Minsual, por supuesto? por los 5 años o sea, habían ministros que ganaron 10 mil dólares por 5 años ¿Sólo para efectos de grabación? Sí ¿Sobresueldos? Eso será el sobresueldo Gracias Aparte del sueldo que estaba en su planilla Gracias Eso quiere decir que algunos recibieron 600 mil dólares en el periodo Correcto, gracias Y diputado Cotto, yo estoy tratando de recordar eran tantos funcionarios habían comisionados presidenciales para la gobernabilidad habían comisionados es una gran cantidad de funcionarios, dicen en esto David Gutiérrez Jorge Isidoro Nieto Meléndez Estoy viendo cada uno de los nombres el señor Hugo César Barrera Guerrero que fue ministro de medio ambiente y presidente de CEPA recibió sobresueldo El licenciado Luis Gonzaga Cardenal de Baile primer ministro de turismo que tuvo el país porque ese ministerio fue creado durante la administración SACA sí recibió sobresueldo al igual que el licenciado Rubén Alonso Rochiparca el licenciado Delmer Edmundo Rodríguez Cruz Bueno, este es el consejo de ministros prácticamente lo que me entregó el diputado el licenciado Rubén Alonso Rochiparca 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 el licenciado Rubén Alonso Rochiparca